Alexurita Yo no pensé que tu amor me haría llorar Yo no pensé que tu amor me haría llorar Yo no pensé que tu amor me haría llorar En el momento que te conocí No me importó que hablaban de ti En el momento que te conocí No me importó que hablaban de ti Yo como niño siempre creí Que tu amor solo era de mí Yo como niño siempre creí Que tu amor solo era de mí Tanto te amé a ti Que yo no me esperaba Tantas mentiras de tu amor ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? En Lima, José Peña Jiménez Y suyo las motos, aceite de gas promedio Yo no pensé que tu amor me haría llorar Yo no pensé que tu amor sería fatal Yo no pensé que tu amor me haría llorar Yo no pensé que tu amor sería fatal En el momento que te conocí No me importó que hablaban de ti En el momento que te conocí No me importó que hablaban de ti Yo como niño siempre creí Que tu amor solo era de mí Fácil, 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 me atrapaste Fácil, fácil, me enredaste Fácil, fácil, yo caí en las redes de tu amor Fácil, fácil, me atrapaste Fácil, 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 me enredaste Fácil, fácil, yo caí en las redes de tu amor Corporación Yesmia Jessica Cruz Con cariño Fácil, fácil, me atrapaste Fácil, fácil, me enredaste Fácil, fácil, yo caí en las redes de tu amor Fácil, 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 me atrapaste Fácil, fácil, me atrapaste Fácil, fácil, me enredaste Fácil, fácil, yo caí en las redes de tu amor Yandy Estudio La marca de los triunfadores Fácil, fácil, me atrapaste ¡Gracias, prefiero! Fácil, fácil, me atrapaste